Quiero pedirles que cuando yo baje la gorra o sombrero Ustedes me ayuden a gritarle un ole a la torera de mis amores A ver maestro, saludo y respeto para todos los toreros En mi corazón de toro clavaste una banderilla Y me hizo media faena tu sonrisa, torerilla, pero no la completaste Y eso que tienes cuadrilla Pudiendo una buena tarde cortarme rabo y oreja No lo hiciste por cobarde y hoy mi corazón se queja Que tú pudiendo indultarlo No lo hiciste por pensarlo A mi me das con la espada Y a otro le aceptas las flores A mi me partes el alma Torera Torera de mis amores ¡Eso! En mi corazón de toro llevo una herida sangrando Pues me pides que te olvide cuando más te estoy amando Pero de esta no me muero Pero de esta no me muero Poco a poco iré sanando A mi me das con la espada A mi me das con la espada Y a otro le aceptas las flores A mi me das con la espada A mi me partes el alma ¿Por qué?